Rescatemos nuestra historia, 193 años sembrando patria, una razón más para sentirnos orgullosos de nuestro girón. Tenemos una enorme fuerza histórica para nunca sentirnos vencidos. Tenemos un corazón grande, 193 años de cantonización. Festejemos nuestra primera cantonización el 25 de junio de 1824, con alegría, con entusiasmo, con inmenso amor a esta tierra que vio crecer a nuestro querido Ecuador. Domingo 25 de junio, a partir de las 10 horas, la sesión solemne y presentación del libro La Historia de Girón, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraes. 14 horas, desfile cultural y folclórico, en las calles céntricas de Girón. 19 horas, la noche gironense, con la presentación artística de Miguel Moli y la Orquesta Tropicalísima. En el Parque 25 de julio, invita el GAD municipal. 193 años de cantonización. José Miguel Uxca, alcalde. Girón Inspira.